Sueltos barcos, ¿quién puede distinguir? Incomunicado esta vez Sigiloso, hoy pegué Un gran lote y divierto Abrazo la gloria Abrazo tu histeria Susurra mi alma perversa que espera Perra Susurra mi alma perversa que espera Reza No los puedo manejar Hay amigos de verdad Hoy me llevan el altar Y mañana ahí están Abrazo la gloria Sin ver a un toalo Abrazo tu histeria Enferma de celos Un halo Que inunda El cuarto Combina lo mejor Y lo furioso Susurra mi alma perversa que espera Perra Reza Reza Abrazo tu histeria Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil